Y Ricardo Anaya se reunió con simpatizantes en Jalisco, en uno de sus actos. Algunos asistentes le exigieron aclarar las recientes denuncias en su contra por presunto enriquecimiento a través de propiedades. Son señalamientos en la prensa. La información es de Jesús Barba. ¡Que viva los santos de Jalisco! ¡Que viva Jalisco! En su último evento con simpatizantes en Lagos de Moreno, Jalisco, un grupo de personas le exigió a Ricardo Anaya que aclare las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito. Anaya no respondió, ni se pronunció al respecto. Antes, el precandidato habló sobre el fin de las precampañas, el próximo domingo, donde la coalición por México al frente votará para elegir a su candidato a la presidencia. Aunque sea yo el único registrado, habrá una votación. Yo confío en que recibiré el respaldo, como hasta ahora lo he tenido, de las tres fuerzas políticas y que saldremos con toda fuerza rumbo a la elección constitucional.